Verónica es estudiante y además es una youtuber, sabe muy bien lo que quiere, es muy amable, muy justa, pero también debido a su ingenuidad conoce a este individuo que finalmente pasa lo que pasa. Dentro del guión como que encontrarle el porqué, la verdad, la organicidad, desengranar un poco el texto y buscar como más, ir más a fondo a lo que pasó realmente, a cómo se dio la situación y el porqué el cambio en ella, qué es lo que pasó. Creo que todo eso nos ha costado a los dos, tanto a Sebastián como a mí. Primero en trabajar bien el texto, en construirlo, ir de a pocos, utilizando las herramientas que hemos aprendido como actores, como por ejemplo cómo camina el personaje, qué es lo que estaba haciendo, de dónde viene, dónde va, qué es lo que hizo, cómo es que cae en esto. Entonces, todo esto hice el trabajo de construcción de Verónica. Bueno, en la segunda etapa Verónica, porque tiene dos etapas, yo creo que sí acogí algunas referencias del cine, de algún personaje que me gustó, por ahí también estuve viendo y sacando algunas cositas, sobre todo de esto del ritmo, las miradas, eso, 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 eso que se necesitaba. Sí, fue muy difícil porque yo justo venía de un COVID fuerte que me había dado, entonces estaba asustada. Igual quería seguir trabajando y quería seguir haciendo cine, entonces era luchar con hacer un buen trabajo y luchar con el COVID. Considero que se tomaron las medidas adecuadas para poder sobrellevar el rodaje, pero también siempre sientes el miedo de que te puedes contagiar. Bueno, creo que disfruté mucho la escena de la cena. Me gustó mucho el de Sebastián. Fue divertido porque, a ver, eso no vas a hacer en la vida real, ¿no? Pero ahí creo que ya es que voy a irle a la película. Ya no me voy a decir más porque voy a spoilear la película. Tiene sentido. Con Sebastián es chévere trabajar porque somos muy amigos y hay mucha química, mucha conexión y no es necesario que hablemos mucho para entendernos y para saber qué cosas estamos haciendo y qué está pasando. O sea, con una mirada yo ya leía a Sebastián y Sebastián me lo iba a mí. Bueno, la satisfacción de tener una película más, de hacer cine, de hacer thriller psicológico, de trabajar con Sebastián, de trabajar con ustedes, de conocerlos y además cada rodaje se aprende mucho. Entonces creo que como todo uno recorre con el tiempo, mientras más rodajes tengas, mientras más escenas graves, más aprendes. Entonces, claro, para mí es un aprendizaje cada proyecto. Gracias. 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 Gracias.